¡DRAGO! Pero bueno, ya iremos viendo a lo largo de este video Que es lo que va pidiendo nuestro amigo el Mephis Así que vamos a reclutarlo Y dicen que está muy roto estilo NULL Algunos dicen que inclusive está un poco mejor para otros estilos de juego Así que pues bueno, vamos a empezar a subirlo lo más que pueda En tema de fragmentos y todo eso creo que voy justo Si, no es que posiblemente me falte poquito Pero bueno, eso se puede arreglar después Así que pues bueno, vamos a comenzar subiéndolo de nivel Aquí se puede subir tanto con antimateria como con biometrías Lo cual es maravilloso Te pide 200 de antimateria o 326 bios Así que yo creo que estas primeras las voy a subir con biometrías Y ya luego lo subiré con materiales Vamos viendo cuánto va pidiendo Muy bien, tenemos el nivel 40 alcanzado Vamos a aumentarle el rango Requerimos combinar fragmentos Tengo 3200, creo que tengo justo los necesarios Pero vamos a ir haciendo unos 40 10 millones de oro, cuidado con eso Recuerden que el contador de oro va a estar Mi contador de oro inicial, el contador de oro final de como queda este video Tal vez sea 2 partes, 3 partes, no lo sé Así que pues vamos a continuar Vamos a incrementar el rango Ahora pide 4 4 O sea 5, pero me faltan 4 Así que pues estos los vamos a hacer todos No vi cuánto oro pedía Pero bueno, aquí pide otro 1.800.000 Lo cual duele bastante Porque todavía no me he recuperado de nul, ¿sabes? Así que pues bueno Ahora pide 407 biometrías O si lo subes con materiales 339 antimaterias de rango 1 Perfecto Vamos a aumentarle el rango Ahora nos piden 4 de estos Así que vamos a hacer todos los que tengamos Son 6 No sé cuánto oro más Pero aquí te pide casi 2 millones y medio de oro 4 estrellitas Me encantaría poderlo subir a 6 La verdad Vamos a subirlo de nivel Ahora pide 871 biometrías O 726 antimaterias de rango 1 Digo, depende de la que tengas hecha Pues voy a consumir más menos Pero bueno Yo me voy a ir de rango 1 Para llevar un conteo más acertado Entonces ya lo tenemos en nivel 50 Vamos a aumentar el rango Requerimos hacer más fragmentos Habíamos hecho no me acuerdo cuántas Así que vamos a hacer 1780 Pues todas Vamos a hacer 50 12 millones y medio de oro Esto por aquí Esto por acá Y pues ya si me sobran Pues no pasa absolutamente nada No sé Algo se me rompió en el cerebro No sé de qué show Ok, 5 estrellas Perfectísimo Sube de nivel Ahora requiere 1873 biometrías O 1561 De antimateria de rango 1 Yo te recomiendo Si tienes puntos Pues comprarte biometrías De este De las misiones dimensionales Si eres VIP Pues aprovecha tu ventaja Porque nos dan descuento Te sale más barato Así que pues bueno Vamos a comprar Biometrías de Loki Y por último Dos fragmentos de rango 6 Creo que justito Los voy a poder hacer Ahí está Justo 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 Lo pude dejar en 6 estrellas Me acabé como 60 millones de oro Aproximadamente Esto obviamente Lo vamos a compartir Por la alianza Porque es un Gran super logro Y tema de la maestría Pues bueno 5 estrellas Me faltan libros Así que pues bueno Vamos a rankear todo Para poder farmear También libros De detonación Vamos a compartirlo Por la alianza Y para El final Nos piden 3 libros Me faltan 2 Así que pues bueno Con eso lo tendremos Ya listo Full estrellitas Y full cepedo Vamos a subirle Este equipo A más 15 Esto por aquí Ya el demás equipo No se lo voy a poder subir Así que me voy a quedar Aquí por un Largo tiempo Para poderle subir El equipo a 20 Pero no se preocupen Porque Ya me están preparando Un mefisto Y lo están dejando Bastante chetado Así que pues ya Para subir los niveles 60 Piden Un mundo de biometrías Creo que son como 4000 biometrías O antimateria Rango 1 Te pide 3359 Vaya a ser que te pida Lo mismo en biometrías Y lo mismo en antimateria Así que pues bueno Yo pues le voy a dar Biometrías Y pues Al gran Corruptor Listo Preparado Bueno Casi listo Y casi preparado Así que pues bueno Vamos a subirle Todas las habilidades Ah es que este personaje Se transforma Eso está bien Locochón Entonces pues vamos a Subirle las habilidades Al máximo Y ver con cuánto oro Me quedo Esto por aquí Esto por acá Ver mi oro Que dolor Y todavía falta Subirle el equipo Al cabrón Esto por aquí Esto por acá Y ya tendrá Todo en más 6 Ya luego le consigo Conjunto Y esta cosa Pues yo ya me preocupo Después Vamos a repasar Rápidamente Que es lo que tiene Mefisto La habilidad del tier 3 Inflinge daño de camadura Aturdimiento silencio Incapacitación Reducción de todas las defensas Hasta el 70% Bastante bueno A nosotros nos recupera El 30% de vida Nos da ignorar esquiva 80% de probabilidad De perforar Y 20% En todos los ataques Está bastante bueno Luego la pasiva del tier 2 Obtiene Obtiene el efecto Demonizar diablo Al inicio Se aplica a ti El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Reduce el daño recibido De los efectos de reflejo Y refleja todos los ataques Ok La habilidad número 1 Tiene quemadura Y elimina potenciadores activos La habilidad número 2 Permite atacar a los enemigos Con iframe Y aparte Tiene daño de quemadura Aturdimiento Incapacitación Parálisis Con ignora inmunidad Por 3 segundos Bastante buena La habilidad 2 La habilidad número 3 Tiene daño de quemadura Y a nosotros Nos hace invencible Y aumenta el daño Infligido A la facción Super villana En 30% El efecto No se puede eliminar Por 600 segundos ¿Qué cojones Es esto? ¿Cómo? O sea Tú picas la habilidad Número 3 Y le haces 30% de daño A los villanos Por 600 segundos ¿Cómo? Luego la habilidad 4 Inflinque daño de quemadura 20% Incapacitación Aparte Reducción de resistencia Al fuego Hasta el 40% Con ignora inmunidad Y aparte Acumula el 120% El daño auténtico Sin tener en cuenta Estadística Defensa y esquiva Y es el auténtico Acumulado O sea Entre más te pegan Más daño acumulas Y aparte Recuperas el 3% De vida Wow La pasiva Probabilidad De activación Cuando mueres Aplícate y revive Con el 90% De vida Y el liderazgo Se aplica A los villanos Probabilidad de activación Al estar mermado El elimina Todas las mermas Por 9 segundos Y aumenta el daño De fuego Un 25% Ahora tenemos El efecto Demonizar Que de estar En modo básico Pasamos al modo demonio Y Pasa de Ganamos un 30% De quemadura Y el daño Inflinge daño de fuego Con un 70% De ataque De energía Está mejor La habilidad básica En este caso Luego la habilidad Número 3 también Inflinge 35% De daño de quemadura Se quedó igual Invencible 4 segundos Aumenta el daño Inflingido a la facción Superhéroe El 30% Ok Cuando estamos En modo poco Sin demonio A los villanos Lo hacemos 30% Y estamos en modo demonio Lo hacemos a los héroes Ok Por 600 segundos La habilidad Número 4 40% Aturdimiento Y miedo Reducción 60% Con ignora inmunidad Ok Ganamos un 10% Extra Y aparte Se aplica a ti Nos quitan La perforación Pero aumentamos Los ataques Hasta el 50% Un 20% Extra Y el daño Del fuego Ok Ganamos más daño Pero nos quitan La probabilidad De perforar escudos Y la última habilidad De quemadura Control mental Incapacitación Reducción Hasta el 40% Y aquí que tenemos Inflinge De daño De quemadura Con reducción De resistencia Al fuego Hasta el 50% Que ganamos Un 10% Extra Y 2% Extra Por aquí Pero perdemos El control Mental Y a nosotros Nos da 15% De recuperar Bueno Sin demonio Acumulamos El daño Auténtico Y recuperamos El 3% De vida Y demoniamente Recuperamos El 15% De vida Inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Y acumular El 10% Del daño Inflingido Al enemigo Siendo demonios Entre más pegamos Más daño hacemos Y es del coma 8 Entonces está Bastante Pero bastante Bien Esa habilidad Y pues bueno Vamos a ver Las habilidades Para que puedan ver La transformación Del modo demonio Pero De eso sí Les comento Que dicen Que está muy 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 Chetado Aquí ya De inicio Le hacemos A la facción Superhéroe 4% De daño El daño De la habilidad Aumenta el daño Inflingido A la facción Superhéroe En 30% Y refleja Ah bueno Reflejan Todos los ataques Que te reflejen Que tengan reflejo Esta es la habilidad Número 1 La habilidad Número 2 Está buena Para protegerse Usas la 1 Y luego la 2 Luego la 3 Es la que te convierte En demonio Y aquí debimos De cambiar A Refleja Todos los ataques Aumenta El daño Inflingido Supervillano Ok Aquí está Al revés Te haces Demonio Y haces Daño A los Supervillanos Eres Héroe Y le haces Daño A los Héroes Digo Eres Héroe Eres Demonio Chiquito Y Para que vean El tema De El cambio De habilidades Porque si Les cambian Y vamos a ver El tier 3 Está bastante Chido El personaje Supongo que Esto se puede Cancelar La verdad Y ahora Vamos a ver Los efectos Cuando somos Demonio La habilidad Esta Creo que es Igual La habilidad Esta creo Que es Igual Donde cambia Según yo Son estas La 4 Y la 5 Pues Le cambia Más o menos De hecho Aquí Según yo Esta es la que Acumula El daño Auténtico Inflingido Ah Ok No Ya Entendí Lo que Leímos Primero Fue Cuando eres Esta fase Este Este modelo Parece ser Que la más Interesante Es cuando eres Monito Chiquito Si mira Puedes cancelar Esta cosa Apenas salga Parece ser Que es más Interesante Cuando eres Demonio Bebé Porque aquí Entre Más Más veces Pegues Más daño Vas a ocasionar Ya sería Cuestión De Los que Ya lo tengan Que nos Regalen Algún tipo De rotación Para saber Cómo Utilizarlo Pero si Esto es Lo que Me consumió Ahorita Mephisto Para subirle Las habilidades Subir Los 6 Estrellas Nivel 60 Tienen Todos los Materiales Que Consumimos En la Pantalla Y ahora si Espero que Les haya gustado Este video Si es así Dejan like Los invito Que se suscriban Al canal Y comparte Este video Con todos Estos amigos Que les gusta Marvel Future Fight Sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillos